a ir por Hano Alive porque pensé que iban a poder corregir, eran ellos los encargados de poder hacerlo, ya vieron el potencial de Bilibili y ya saben a qué juegan, pero no encontró la vuelta Magui y si no lo hacen en esta partida, si no hacen un cambio importante ya desde los primeros minutos si se dejan seguir estando, Bilibili los va a volver a madrugar En defensa de Doran, él mismo nos lo decía en la entrevista, si no corregimos las cosas, nos vamos a ir a nuestra casa temprano Chicos, este puede ser el último juego del día de hoy por parte de Bilibili está a un punto nada más de cerrar esta serie y mandar a su casa al campeón de la LCK Habrá que ver qué sucede, recuerden que el Champs-E-Lac está presentado por Omen Alpera y se sigue, Ardiel, Andrés, que campeones se nos van en este momento Tenemos Calista eliminada, Aurora, igualmente este es el match point para el equipo de Bilibili y cuarto juego que puede estar interesante, si es cuarto, no, si este es el cuarto, Andrés, me estoy volviendo loco Skarner también borrado, la Ashe también eliminada, del lado de Bilibili, entonces el Johnny junto con la Aurora, esto ya lo hemos visto Hangualife eliminando la Ashe, que fue potente por lo menos del lado rojo para el equipo de Bilibili que les hizo cometer varios errores y cometer también bastantes malas decisiones en el juego y en su planeamiento Ahora el equipo de Hangualife ya estará seleccionando, sí mi amigo, te escucho Andrés Me gusta que hayan bloqueado la Ashe, que de hecho ha sido uno de los personajes más bloqueados porque ya vimos la fortaleza que tiene este campeón, no es necesariamente el mejor tirador es decir, haciendo daño, porque uno piensa para qué es el ADC, pues para carrear, para hacer daño Tal vez Ashe no es el personaje que más daño hace, pero ya vimos la utilidad que tiene y lo fuerte que es en la fase de carriles así que me gusta este bloqueo, del otro lado dejan abierta la selección de Zaylas y obviamente Hangualife dice, de una miapa, de una InstaLock, InstaPick obviamente el Jax está abierto, el Jax de Bin, que sabemos que es legendario vamos a ver si tiene mejor suerte, exactamente, para algunos el mejor Jax, dependiendo a quién le preguntes y un Rakan que le ha funcionado muy bien aún, viene bien con este Rakan van a responder con la Poppy, básicamente están repitiendo el drafteo del primer juego que es el que terminan ganando, tienen Zaylas, tienen Poppy y van a ir por este NAR que aunque no brilló, pues aportó, digamos que hizo lo suyo, tranquilito, farmeando pero se enfrentaba a un Rumble en aquella ocasión, ahora va en contra de este Jax del otro lado Bilibili que cierra esta dupla en el carril inferior, por ahí Zayas-Rakan para seguir baneando tiradores, van a seguir baneando tiradores van a ver probablemente el Real, no quieren que Vaipert tenga el Real vamos a ver con qué campeón termina sí, el drafteo es exactamente igual de lo que vimos en el partido pasado en el partido número uno, no en el pasado o sea, sí en el pasado, pero no en el pasado inmediato en el pasado más pasado, Andrés es el bloqueado por parte del equipo de Bilibili y que Anguadaif ahora puede golpear a la jungla igualmente al carril central campeones que los molesten campeones que pueden estar ahí Lari, pues seguramente puede ser la respuesta por parte de Bilibili es lo que hemos visto, o por lo menos es esa parte más normalita de la respuesta en contra de este Zayas Zayas ha sido mucho más potente en esta serie, sigue manteniendo el 100% de winrate y eso es increíble Wukong es el campeón bloqueado por parte del equipo de Anguadaif pensando específicamente que ya estamos en la última fase de bloqueos y Shaya también la última campeona por parte de Bilibili de nuevo, más tiradores bloqueados por ahí él que va a estar jugando la Kai'Sa perdón, no la Zayas pero bueno, la Zayas se va a bloqueada el Real se va a bloqueado del otro lado están bloqueando junglas están bloqueando, porque dicen no sirve que bloqueémonos el Ario o sea, va a haber respuesta al Zayas entonces deciden bloquear jungleros no hay Sejuani, no hay Skarner, no hay Wukong no hay Bai y ya tiene Peanut a la Poppy así que pues tal vez puede ser un Maokai puede ser un un viego eh Kindred Kindred termina siendo la selección para Shun que no le va mal particularmente contra personajes como Poppy pero pues hay que recordar que esto no es un uno contra uno así que pues no sé que tan bien pueda funcionar en esta composición no me termina encantando y del otro lado pues tendrán que jugar por ahí la Miss Fortune la Real están abiertas yo sé que no se vio muy bien la Miss Fortune hace rato pero eh algo se tiene que piquear termina siendo Miss Fortune Real y sí, sí le di la medicina al gato amigos ya le di la medicina al gato todo, todo el orden muy bien, muy bien eh bueno tenemos un Galio no me encanta del todo lo que está proponiendo el equipo de Bilibili pero hay que tenerle fe por lo menos a este equipo sabe lo que están haciendo mientras tanto el equipo de Hangual Life mucho más estándar eh lo del Silas puede ser importante para el equipo de Hangual Life igualmente Viper ahora con Miss Fortune y Daylight con esta Real pueden hacer un buen combo Bilibili tendrá que jugar para las laterales tendrá que jugar para las calles que tengan presión sobre todo teniendo en cuenta que es una Kindred necesita sacar la mayor cantidad de su pasiva posible de esas marcas de caza para tener una Real Kindred que haga daño y casi siempre cuando vemos Kindred en competitivo no siempre sale muy bien así que estamos en nada de comenzar con este partido match point para el equipo de Bilibili Hangual Life que nos quiere mandar al quinto enfrentamiento mi amigo recordar 2 a 1 el marcador y el equipo de China está a nada de conseguir el siguiente pase a la siguiente fase en este mundial ¿sabes qué me llama la atención? que normalmente el Silas se sacaba contra el Galio porque la idea era que con el con el Galio pues le robaba digo con el Silas perdón le robaba la definitiva al Galio o contra el Twisted Fate y podías igualarlos ¿no? es decir si el Galio ultea pues tú también ulteas entonces no sé si me encanta esta selección Abdi en general la composición de Bilibili puede funcionar pero creo que me gusta un poco más lo de Hangual mucho dependerá de cómo le vaya al carril inferior obviamente por ahí Viper con esta Miss Fortune si sale bien pero la pelea en equipo de Hangual va a ser brutal tienes la Rel tienes la Poppy tienes el NAR probablemente quieran jugar carril estándar vamos a ver si Bilibili tiene intención de suapear líneas o si es Hangual quien dice queremos dejarle una línea más fácil a nuestros carrileros pero parece que no parece que va a ser muy estándar lo de este partido tenemos a Viper todavía cerca de esta parte superior que pueden proponer justo ese intercambio sé que está esperando ambos jugadores haciendo clics en momentos importantes que es la espera de que los súbitos lleguen a cada línea y entendamos qué va a suceder porque la propuesta sí llegó cambio de líneas por parte del equipo de Bilibili aún no hay información por parte de Hangualife no sé si lo van a entender todavía porque yo los veo como para regresar hacia sus lados y lo van a hacer mucho cuidado están invadiendo para asegurar el sapo ahí está el cambio de líneas entonces sí hay un cambio de líneas por parte de Bilibili son quienes deciden proponer no se muestra nadie todavía todavía no 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 saben no saben están esperando están esperando pero ya se dieron cuenta ya se dieron cuenta entonces decide responder por ahí Hangua a final de cuentas la idea de todo esto va a ser que Doran pueda recibir la oleada que no se quede tan detrás de la parte superior obviamente está Pinot vamos a ver si pueden intentar divear a este Jax está vaqueando el Rakan está vaqueando el Rakan que va a estar ahí para intentar frenar ok y creo que llega a tiempo sí me parece que sí llega a tiempo porque la oleada todavía le falta sí hasta la siguiente oleada van a divear sí va a llegar el Rakan para defender es un Rakan que ya es nivel 2 ojo con esto así que no va a ser tan fácil como aparenta y está moviendo Doran 4 contra 2 esto es difícil para el equipo de Bilibili si no le sale bien al equipo de Hangua puede sacar mucha ventaja Bilibili Bin apenas con el contraataque ya es nivel 2 esto es lo mejor que le pudo haber pasado a este Jax el stun igualmente la danza de combate cuánto tiempo está haciendo el equipo de Bilibili salió victorioso en un 4 en contra de 2 era lo que necesitaba difícil para el equipo de Hangua Life la LPL se salva llega a nivel 2 Bin en el momento dedicado pero el segundo round a ver qué pasa igualmente el contraataque por parte de Bin tiene destello todavía no parece que no ahora se va a caer pero fue Marín Marín mamá qué sucedía asesinato por parte del equipo de Hangua Life gastaron mucho tiempo en la parte inferior igualmente están recibiendo también bastante oro de las placas pero Bin se quedó se quedó y On sigue presionando es nivel 3 hace que Dora no regrese en la parte superior el que está como si fuera Navidad mi amigo recibiendo todo el oro y recibiendo toda la experiencia no fue worth es decir si terminan matando al Jax pero como sea regresa va a recibir la experiencia y del otro lado tienes un NAR que no tiene absolutamente nada todavía Jax ya tiene un nivel de diferencia apenas iba a intentar recibir un poquito de esta oleada me parece que el cambio de línea no es la no es el fuerte de Hangua vemos como estos equipos todavía batallan para poder ejecutar de buena forma toda esta estrategia tiene sus matices tiene sus complicaciones y bueno la ventaja que consiguen ahí para Doran no es tan grande van a necesitar hacer mucho mucho más para que se pueda extender obviamente ya no hay teletransportación así que tampoco está es decir no no está perdido no no es no es el fin del mundo pero si necesitan presionar aún más y por eso van a a seguir intentando bueno pues el intento necesita caer porque para mí lo de Elk es muy muy a resaltar porque tiene bastante experiencia y tiene también bastante oro el cual le puede salir adelante hay que pensar que ahorita todavía no se ve reflejado porque el asesinato y la primera sangre cae a Viper y es lo mejor que le pudo haber pasado a Hangua pero para mí en el momento que también ya esté llegando este esta apertura para esta Kaisa puede ser complicado lo de Knight en la parte central bien controlando seca por lo menos viene con conquistador obviamente puede puede buscar buenas builds ahora este este Zylas usualmente lo que quieres es estar a la misma cantidad de vida pero gracias al puerto cinturón y también a esta esta impulso cósmico te da mucha vida y te da suficiente regeneración para para mantenerte todavía a lo que también va a ser este Knight porque Knight también su build usualmente siempre es mucha vida también reducción de enfriamiento y seca lo está haciendo igual con la Gemaluz en la parte superior Oni y Bean van en el mano a mano Viper recordar que Viper tiene destello no pasa nada no pasa nada no pasa nada algo muy importante amigos el objetivo del cambio de líneas no es el oro es decir por ahí sacaron un par de placas pero digamos que eso es algo adicional que no es el objetivo de este cambio de líneas la idea de hacer un cambio de líneas es facilitar y o ay 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 Peanut Nice se pone agresivo va llegando la caída heroica por parte de Seca Seca ahora está en una situación 3 para 3 pero ya está muy bajo de vida Doran en la parte inferior en contra de él que acaba de ser papeado la cosa es que las bacularvas son para el equipo de Billy Billy las primeras 3 sin ningún problema se las van a quedar y lo que te decía que el Zaylas puede robar la definitiva de Gallio y pues Vaso más o menos puede llegar al mismo tiempo aún así esto no es muy bueno para Hanwa porque se supone que tú tienes tenías dos personas arriba tenías a tu tirador a tu soporte arriba y terminas perdiendo estas 3 bacularvas les comentaba que el punto de hacer el cambio de líneas no es conseguir más placas la idea es dejar atrás en ciertos enfrentamientos favorables o desfavorables obviamente a las líneas la idea de esto es pues que el Jax tenga un un rato bastante complicado que no pueda farmear tranquilo que no puede escalar también se hace cuando tienes un enfrentamiento desfavorable por ejemplo cuando vas contra una Ash la Ash es muy fastidiosa entonces normalmente quieres evadir nivel 1 a 3 que es cuando más te puede costar se hace también por ejemplo con el Rumble también que es un campeón muy opresivo entonces entender eso que el cambio de líneas no va de sacar placas no termina siendo una victoria contundente la idea de hacer el cambio de líneas es dejar atrás en experiencia y en nivel a ciertos individuos del otro equipo cosa que no pasó aquí ojo por eso les digo que el cambio de líneas no fue exitoso porque el Jax salió como si nada si le sacaron dos placas en la torre inferior y luego ese Jax está haciendo lo que quiere Jax está muy fuerte de hecho Jax está ganándole Doran todavía ni siquiera es nivel 6 no puede todavía encontrar esa forma de subir de nivel ahora Pinus va llegando a la parte inferior él que sí recibe bastante daño pero tiene el Calamo Reluciente de On que le regerará algo de vida mientras tanto él poco a poco está intentando limpiar estas waves Viper nivel 6 el nivel 7 recordar que recibió demasiada experiencia él porque estuvo en solitario farmeando en la parte superior cuando intentaron hacer ese dive Knight y Seca en la parte central igual veo a Knight mucho más potente por ahora ya tiene algo de protección contra magia y mientras tanto hay mucha visión por parte del equipo de Hangwall Life en la parte inferior el primer dragón está disponible ninguno de los dos equipos lo ha intentado ni siquiera lo ha mirado lo han ignorado completamente y son 8 minutos ya de partido mucho cuidado por aquí si Hangwall no mete un poquito más de presión les va a costar mucho porque en el escalado me parece que el Jax me parece que la Kaisa el propio Galio no te digo la Kindred en el juego tardío me parece que pueden ejercer un poquito más de presión no es que del otro lado esté perdido pero sí creo que Hangwall necesita apresurarse un poquito más de momento no están amenazando con nada no hay ni mil de oro de diferencia las tres vacu larvas fueron para Bilibili no ha caído ningún dragón todavía no va a haber un alma tempranera casi 10 minutos de partida aún no cae el primer dragón entonces Hangwall si necesita intentar sacar un poquito más si tú dejas al Jax farmeando tranquilito pues el Jax te va a decir bueno adelante no pasa nada yo esperaré mi momento ya llegará ay Vin como está jugando solamente tuvo que dar unos clics excelentes de verdad o sea ustedes pensarían que es cualquier cosa pero lo está haciendo muy bien Vin y ahora están capturando a Pinut se acaba llegando con las cadenas hace daño Pinut que se queda con el escurridizo pero lo de Vin por eso es el mejor el mejor Jax del mundo hay que tener en cuenta eso la verdad si me emociona ver este tipo de jugadas veamos que más puede hacer Vin ahora con su campeón predilecto en este partido que difícil que difícil se pone esta situación amigos para Hangwall será que este es el último partido por ahí Nacho está feliz Nacho decía que bueno que bueno que pierda Hangwall que se vaya a Doran que lo retiren creo que la gente la gente votó principalmente a Bilibili si no me equivoco vi ahí en las predicciones entonces la gente tiene que estar feliz la gente del chat tiene que estar feliz los que hayan puesto en su pique Hangwall pues bueno no tanto yo puse a Hangwall sinceramente yo pensé que Hangwall iba a terminar sacando esta esta partida porque me ha inspirado al cacahuate a ver no no los estoy despidiendo aclaro este partido no está todavía no se acaba todavía hay herramientas pero si siento un poco lentito a la escuadra de Hangwall me parece que están dejando que el Jax haga lo que quiera por ahí un par de súbditos por encima del NAR pero insisto sobre todo en la experiencia está muy bien en la experiencia la Kai se está farmeando el Galio se está poniendo tanque ya completó su primer objeto no va a ser un campeón fácil de matar así que todo esto le puede costar al equipo de Corea y no ojo yo puse Hangwall les aclaro amigos yo puse Hangwall entonces mi pique maurita pues no le va muy bien pues ahí está 64% para Hangwall live 36% a Bilibili eh si pues la gente sigue campeando en Hangwall y está bien es un equipo potente es un equipo con varios gente con renombre como lo decía Spinut viene bastante interesante Seca busca entonces la jugada individual Shunto ella tiene la definitiva el alivio de la cordera puede caer Seca que se quedó con ganas de un asesinato con la celeridad tocaba a varias personas pero fuera de eso no había mucho más que hacer Doran tiene que gastar su definitiva mira Bean como está esquivando no sé si es buena de Bean o de verdad Doran está jugando por lo menos con un tanto de miedo y no está conectando los stunts no sé ¿tú qué piensas? yo digo que es muy buena por parte de Bean si es un genio es muy bueno y no sé ahí que intentaba Seca como que dijo chicos vamos a hacer algo aquí yo los agarro pero nadie alcanza nadie llega se sienten jugadas un poco desconectadas y ahora van a intentar divear mucho cuidado mucho cuidado y On va aprendiendo la definitiva veredicto de la guardiana doctor Apolo caso cerrado On al otro lado del muro y se acabó le dice no vete a tu casa hoy no muy bien responden por ahí con primera torreta pero hay por atrás les caen por atrás por atrás tras 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 buena night consiguiendo entonces a dos pero bueno el golpe de justicia no es muy bueno la cosa es que aquí va a caer Viper asesinato para Elk el golpe de justicia era nada pero no importa no pasa nada muchachos Billy Billy ahora sí uno a uno en el marcador asesinato para su carry Elk se siente cómodo en el partido pero hay 820 de ventaja para las manos de Viper preguntan por ahí dicen no conozco de Compos pero no le conviene más a Hanwa una partida lenta no si bien la pelea 5 contra 5 no es mala por parte de Hanwa tienes que tomar en cuenta la cuestión de las líneas laterales eventualmente tienes un Jax que va a estar fuertísimo que va a estar mamadísimo y un Galio es decir siempre vas a perder en los sites vas a tener que estar intentando adivinar por dónde van a jugar cuidar muchísimo la teletransportación porque si no vas a tener que mandar al menos dos personas para detener a Bean te hacen un varón y si no mandas dos personas para detener a Bean porque quieres pelear el varón Bean te va a tirar el nexo así que mientras la partida se extiende la Kai'Sa puede llegar desde Narn hay que recordar que la Kai'Sa es muy buena digamos que la composición de Bilibili lo que hace es crees que estás uno contra uno de repente llega el Galio llega la Kai'Sa ulteando desde lejos así que esto jugar alrededor de las presiones le puede complicar mucho a Hangua Hangua va a tener que estar forzando estos objetivos en el 5 contra 5 obligando a que se gasten estos TPs no es que se queden atrás particularmente en cuestión de daño pero de nuevo el Jax escala muy muy bien Kai'Sa es de los mejores tiradores hipercarries de hecho escala mucho mejor que la de Miss Fortune 100% sin lugar a duda este es el problema básicamente que tiene Hangua que eventualmente no van a poder como se dice por ahí matchar o no van a poder igualar a ciertos campeones ahorita por ahí seca pues bueno puede ir farmearle ahí al Jax no pasa nada porque Jax todavía no termina su primer objeto pero les digo mientras se extienda la partida poco a poco este Jax va a ganar mucha presión eventualmente no vas a poder mandar únicamente a una persona vas a tener que estar mandando a dos y obviamente pues las matemáticas no si de un lado tienes a dos personas del otro lado solamente tienes a tres y el otro equipo va a tener a cuatro así que van a poder pelear mejor estos objetivos en esto consiste la presión de las básicamente el famoso 1-3-1 o el 1-4 jugar con estas líneas laterales y los hechizos de invocador de teletransportación y aquí es donde pierde justamente Hangua eventualmente no puede igualar las presiones en los carriles laterales amigos espero que se haya entendido ha estado muy cómodo todo el partido Bin está pero fuertísimo Dora nunca le impuso ningún tipo de respeto nunca tuvo problemas este Jax para enfrentarse contra el NAR y ahora se va a sentir Seca hay que pensar que Seca ahorita le puede ganar porque Jax todavía no tiene su primer objeto aparte Jax no sabe en donde se encuentran todos los demás rivales seguramente intuye que pueden estar cerca de la parte superior si no Seca no estaría tan tranquilo ahí presionando este sector pero el heraldo también va apareciendo en la parte inferior y va a golpear esta estructura y puede golpear una segunda me parece que solamente se va a quedar en la primera a ver si Dora lo puede defender lo puede detener solo tiene que dar un último golpe y si afortunadamente para el equipo de Genwadive no da un segundo cabezazo este heraldo Shelly no aparece en la parte inferior pero 126 súbitos y sigue llegando todavía no consigue el primer ítem Bin seguramente ya lo tiene en la base pero sigue farmeando como un loco es lo que hacen los Jax farmear y farmear y farmear hasta el momento de salir adelante y ahora con la opción de que también los Jax pueden utilizar este reloj de arena de Sonya se vuelve todavía más versátil este campeón entonces ¿sabes qué me preocupa? es difícil de frenarlo ¿qué te preocupa Andrés? me preocupa muchas cosas me preocupan ¿no? o sea en general pero el gato sí que está enfermo pero ya va bien ya está recuperando afortunadamente le hemos dado su medicina pero me preocupa el tema de los dragones dos dragones para Bilibili ninguno para Hanwa entonces tenemos alma de las montañas es un alma que le va a ayudar muchísimo a cualquiera de los dos equipos obviamente siendo tanque poder tener un escudito que te ayude siempre es bueno pero Bilibili ya tiene dos Hanwa no tiene ninguno entonces si quieren competir por esta alma pues tienen que empezar desde abajo se están tardando muchísimo mi querido Abiel y esto me parece que les va a costar cuando el juego se empiece a disparar después de los 20 minutos porque entonces Bilibili tiene la posibilidad de de dejar ir un dragón es como oye van a ser un dragón ok no forcemos si no estamos en la posición que queremos dejemos el dragón nosotros ya tenemos dos o también pueden intercambiarlo por el varón porque aquí si hay mucho daño tienes una kinder tienes un jack tienes una kaisa Bilibili si puede hacer rápido estos objetivos entonces le pueden decir a Hanwa quieres tú si necesitas hacer el dragón yo no hazlo y yo te hago el varón este va a ser un problemón para el equipo de Corea y vamos a ver cómo es que deciden solucionarlo mientras por ahora que está haciendo empujando la probabilidad de victoria está a favor del equipo de Hanwa Life también el oro está a favor de ellos pero esto puede cambiar radicalmente en cuestión de segundos Shun está cerca va en contra de Seca tiene que utilizar rápidamente la fuga y la abducción va llegando igualmente Elk llega desde los cielos obviamente la caída heroica por parte de Knight aquí lo que sobra son definitivas no le importa el equipo de Bilibili las gasta todas el Heraldo está a punto de aparecer llega en 35 no perdón esto ya es Nashor ya no hay Heraldo es Nashor mi amigo estamos llegando al minuto 20 On que puede estar en situación difícil danza de combate de Light que es muy buen el enganche igualmente tiene defensiva lamentablemente no hay forma de utilizarla estaba en un control gigante de CC y ahora Pinut robando algo de la jungla rival en la parte central tiene que defender tenemos a Knight todavía no pudo utilizar el alivio de Cordero lamentablemente Shun esto ¿cuál es el problema? no hay dragón apenas es minuto 20 vimos como Bilibili utilizó todas sus definitivas para intentar llegar a una línea lateral borrar por ahí a Seca lamentablemente no lo consiguen y yo creo que sacan la torre claro sacan la torre se confían un poquito porque dicen a ver hay varón el equipo de Hangua no puede quemar el varón entonces ¿qué nos van a hacer? no hay objetivos neutrales obviamente pues como responde Hangua pues agarran mal posicionado a Shun lo matan un exceso de confianza pero y después la pregunta es ¿mataste a Shun? varón no no puedes dragón no no hay ¿qué sacaste con este asesinato? torre del carril central tampoco ese es el problema es decir Bilibili si se excede tampoco es que se celebre la muerte o que digan ah que bien se murió nuestro junglero pero de cierta forma saben que no hay mucho en el mapa que perder pueden intentar estas jugadas arriesgadas si sale mataste a Seca y encima sacas la torre si no sale igual sacaste la torreta y de nuevo Hangua no te va a poder presionar ahorita porque no hay objetivos para presionar si no hay nada en realidad o sea no hay nada que puedan sacar y como dice skill vacía para el equipo de Hangua Dive es verdad que le dará un poquito de empuje también a lo que es Viper pero de eso no se vive se vive de empujar se vive de llegar hasta el nexo hay entonces que hay de heroica robada por parte de Seca usurpando la definitiva de Knight el dragón está disponible Andrés y Jax mientras tanto en la parte inferior otra vez su fiesta me gustaría que tuvieran muchos más súbitos vean como Knight se lanza en contra de Daylight haciendo algo de buen daño igualmente la lluvia de Katia que es completa y solamente para un jugador 21 minutos de partido y este dragón ya empezó Andrés este es el momento álgido aquí se puede definir mucho de este enfrentamiento Doran ya es me ganar la cosa está difícil 3000 y bajando quien se queda el Nashor que buena por parte de Doran va cayendo también la que hay de heroica pero Shun está a punto de caer ahora Seca tiene que hacer todo el daño mira como él acaba de reposicionarse que buen instinto asesino ahora tiene que Bean buscar el último golpe el que está haciendo excelente trabajo Seca es el único de los jugadores por parte de Hangualife que sigue con vida y que sigue bastante bien pero al final el contragolpe es excelente triple asesinato para él que buen momento para ser fan de Billy Billy porque se están levantando todos también en la arena 22 minutos de juego y que batalla por equipo señores el instinto asesino a la backlane y se acabó amigo hay un fanático hay de Billy Billy que está solo y está la sube una locura este amigo ¿cuál es el problema? vamos a ver la repetición Peanut se equivoca con la definitiva entra muy bien para robar el dragón todo bien hasta aquí la cosa es estás guardando tu definitiva pensando que vas a poder sacar a alguien e intentar tener su prioridad numérica que sucede que no saca absolutamente a nadie llega Bean que está fuertísimo y Seca se queda esperando que acabe el alillo del cordero que acabe la definitiva de la Kindred pues para poder sacar un par de asesinatos pero ya para este punto ya para este punto perdón tu equipo está muerto ya para este punto tu equipo está muerto y mira como los fanáticos están así como ¿qué está pasando? no lo creo es impresionante y Peanut sabe Peanut sabe dice chale no quiero decir obviamente no fue el único error pero si está como amigos perdón me equivoqué con esa definitiva si Peanut sacaba al Jax de la pelea Hangua lo ganaba seguramente sí porque sé que estaba muy fuerte y lo saben sí 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 si Peanut sacaba con su definitiva al Jax o al Galio no con que hubiese sacado a alguien tal vez al Galio pero lo falló bueno pues ahí está el fallo que puede dejar en como al equipo de Hangua Life si aquí pierden este partido se nos van del Mundial y tenemos a Pinu fuera están jugando con el Nashor pero lo están bajando muy lento apenas va 8000 de vida y sigue bajando y Seca va llegando y viene la teleportación ya Doran es me ganar Bin estaba preparando el contragolpe a ver si Seca se acercaba On todavía tiene forma de iniciar gran entrada y celeridad todavía están disponibles gran entrada gastada Daylight entonces en contra de 3 igualmente que buena jugada por parte de Seca acaba de llegar a la backlane pero hay que pensar que todavía hay alivio de la cordera Night acaba de morir pero todavía tenemos a bastantes jugadores con vida y tenemos a Elk también bastante saludable Bin igualmente tiene muchísimo que aportar en esta batalla 3000 el Nashor no se ha reiniciado Viper ahora haciendo algo de daño no tiene todavía la balacera viene el alivio de la cordera y ahora sí cuidado con Elk aquí los puede limpiar todos Doran se lanza en contra de Elk Elk tiene que hacer algo no tiene definitiva lo acaba de recuperar el equipo de Hangua Life y con esto es un doble asesinato y Nashor para el equipo de la LCK impresionante lo que hace Hangua muy paciente me parece que por ahí Bilibili obviamente se equivoca vamos a ver en la repetición ahora sí logran conectar de buena forma el combo de The Light junto con Seca mira cómo va a entrar The Light lo ve clarísimo y ve a Seca por el fondo entonces estás fastidiando a Elk básicamente lo estás obligando a jugar de forma defensiva Knight queda afuera y cuando tú sacas a Shun obviamente pierdes digamos que la presión de poder hacer el varón ahora esto sí es milimétrico me parece que On confía mucho en la definitiva y dice ok entro nos mantenemos con vida todos cuál es el problema que el varón también se mantiene con vida y de hecho se empieza a curar esto ya es simplemente proeza mecánica me parece están aquí como no se la creen los de Gen.G o sea están nervios están como cómo ganamos eso cómo ganamos eso tenía que haber sido completamente para Billy 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 perdón me parece que tenían la ventaja y no nada más se acaba aquí Abdiel el problema con esto es que ahora Hangua va a poder muy seguramente conseguir el siguiente dragón obviamente que les da un poquito más de tiempo empieza a ser problemático para Billy Billy estas peleas en equipo si aquí Hangua puede sacar un poquito más y puede sacar mucho más oro entonces hay que preocuparse y ahora el empuje por parte de ese que va a estar también complicado vamos a ver qué pasa el oro está a favor del equipo de Hangua Life ahora sí 48 mil en contra de 43 mil el que está siempre la defensiva Seca va en contra de Shun las cadenas no conectan afortunadamente para el equipo de Billy Billy pero ahora va al contragolpe quizá daño de la cazadora ya todas las habilidades por parte de esta Kaiza están evolucionadas 11 mantiene todavía la vanguardia él puede iniciar él intentará ser el que llegue con la celeridad con la gran entrada Billy Billy hay que tener en cuenta esto Hangua Bean por el lado ciego del equipo de Hangua Life algo lo presiente Seca y lo presiente también este Daylight viene Bean el dragón es para el equipo de Billy Billy aquí los pueden capturar a todos no hay me ganar hay que tener en cuenta mucho esto vienen las dos caídas heroicas todos por los aires quien se queda entonces Seca el primero On es el que muere pero ahora Bean está haciendo mucho daño Elk se pone con el instinto asesino se lleva al primero Shun todavía tiene tiempo al híbrido de la cordera se acabó Andres se acabó Andres se acabó Andres pero un jugadón junto con Bean por eso no le tienes de que dejar al Jax otro asesinato para Bean el equipo de Hangua Life se puede despedir del mundial que potente está este partido ahora Shun intentando hacer que haga algo de daño en contra de este Seca Seca que se puede llevar la vida entonces de su rival va llegando Bean con el contraataque aquí es peligroso igualmente la cadena no la fuga y la adopción aquí Seca está haciendo lo que puede Seca con el mata reyes ya tiene otra vez la fuga y la adopción pero lamentablemente están todos los golpes por parte de estos jugadores Shutdown 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 amigo mío Billy Billy acaba de conseguir el partido para ellos acaban de acortar muchísimo la brecha de oro en este enfrentamiento no solo eso les mataron el varón no hicieron absolutamente nada con este varón no tiraron ninguna torreta pierden este dragón por ahí hay intención obviamente de querer pelear vas a poder borrar al soporte pero y después y aquí está el problema con el Jax mira como el Jax solito la presión en contra de Viper no puedes hacer nada con esta Miss Fortune que es un campeón inmóvil y mira Bean mira Bean como sigue presionando entonces todo queda en manos de Seca todo queda en manos de Seca no hiciste absolutamente nada con ese varón ese es el problema tenías que haber sacado torretas sacar oro para el equipo y no sacaste ni dragón no sacaste absolutamente si están como húchala que pasó ahí que pasó ahí este partido está muy complicado porque además Billy Billy ahora está en punto de alma o sea el siguiente dragón si es que se llega a ese punto no lo puedes dejar tienes que pelearlo sí o sí Hangua solamente tiene uno y probablemente para el siguiente varón pues bueno ahí se va a acabar el partido amigos el siguiente varón vamos a tener una pelea en equipos y creo que Billy Billy si termina ganándola tal vez puedan cerrar la partida ese Jax ya ya se ha recuperado ya es nivel 16 mucho cuidado 210 subitos Pinut ahora está muy muy adentro de la jungla rival ay Noel que malo esto es para él gasta el purificar no se puede mover igualmente llega la caída heroica le quieren salvar la vida a su compañero afortunadamente tiene destello también viene la teleportación por parte del equipo de Hangua esto puede ser muy importante se va a morir Night hasta ahí se queda hasta ahí se queda Billy Billy tiene que retroceder que buena jugada por parte de Pinut que estaba muy adentro de la jungla que buena jugada por parte de Hangua Life que nos está dando un espectáculo también y que hace que esta serie todavía no muera ay 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 por ahí un errorcillo de Night lleva un par de equivocaciones ¿no? lleva un par de errorcillos en esta serie bueno igual ahí no puede hacer mucho igual le salvó la vida a él que era lo importante sí pero eh siento que es como un me muero yo para que no te mueras tú aquí el problema es no llega a tiempo con la teletransportación no sé si quieran forzar este 4 contra 5 está muerto Night aunque tiene TP hay no hay definitiva de Pinot así que es ahora o nunca Bin está buscando muy bien el flanqueo Seca que ya no tiene celeridad Bin que va a morir ¿se murió Bin? Bin no está disponible no había caída heroica va llegando Night ahora hay que jugarlo lento Shun está haciendo algo de daño en contra de Doran Seca se sale del pit ahora se empieza a reiniciar igualmente el Nashor en la parte inferior van llegando los súbitos y ya destruyeron la primera torreta mi amigo esto le beneficia mucho al equipo de Billy Billy están esperando mira esos pantalones por parte poniéndose a baquear en medio de la pelea a la teleportación por parte del equipo de Hangual Life esto es un 5 para 5 va llegando Doran interesante igualmente Night ahora puede hacer algo de daño pero hay que pensar que Shun también se va a acoplar a este partido Daylight todavía está con bastante vida baja esto puede ser malo para el equipo de Hangual Life pero acaban de capturar a uno de los más importantes Ong con la danza de combate igualmente ahora la balacera ahora está en situación difícil Night 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 en medio de todos que buena Shun que van a también por parte de Elk tiene todavía la oportunidad de reposicionar hasta con la definitiva parece que ya no la tiene ahora todo depende por parte de Elk Elk en contra del mundo Elk en contra del mundo Elk en contra del mundo seca con el mata reyes Elk en contra del mundo Elk en contra del mundo vamos 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 doble asesinato para Elk salva la batalla podría parecer que seca gana pero salva la batalla Elk es el dueño de este partido 9-2 su marcador y consigue lo que parecía imposible se matan entre los dos y hay dragón amigo hay dragón para este punto ya reapareció quisiera ver el live no sé si lo está haciendo Bin de nuevo esto ya es simplemente proeza mecánica esto en este punto es quien se le ha dado más duro entre que llegan unos y salen otros por aquí muy bien la definitiva por parte de Shun obviamente seca está jugando al límite hubo para ahí un par de ángeles guardianes quemados y bueno esto simplemente es cuestión mecánica un clic más un clic menos se salva con nada Pinot obviamente pero tiene que salir de la pelea y afortunadamente se muere también si claro que lo celebra se muere Elk de lo contrario perfectamente podían hacer el varón solos es que esa es la cosa saben que entre el Jax y la Kaisa podían haber hecho el varón y bueno ya está el dragón amigo la acción no se detiene y Shun lo está preparando Shun ya le está golpeando igualmente Bin está por un costado On se acaba de equivocar aquí puede ser muy malo llega la caída heroica se muere On ahora está en una dificultad gigante el mismísimo Knight utiliza toda la combinación mira como está haciendo todo el daño el que en contra de tres el que en contra de tres ya se murió esto puede ser para el equipo deja el Woodlife pero todavía sigue con vida los más importantes sigue Bin vamos Bin otro asesinato más para el Jax y no tiene un arma tiene una farola otro asesinato para el equipo de Billy Billy tres para dos solamente está Seca Seca lamentablemente está jugando solo Seca lamentablemente no tiene equipo Seca lamentablemente es el único que intenta ganar este juego Daylight a punto de caer Daylight muere ahora Seca se encuentra en contra de dos jugadores a ver si no se equivoca a ver si no le pica la mano Billy Billy y gana la batalla a pesar de que el que estaba muerto Andrés esto es Dragón para el equipo de la LPL y alma alma de las montañas si ya era difícil matar al Galio al Jax bueno te la cuento amigo ahora es aún más difícil las resistencias aumentadas este escudo la va a tener muy difícil el oro ya está empatado ahora si no hay una diferencia de oro y además hay varón no hay teletransportación por parte de Doran Pinot está en la base esto debería ser varón porque hay mucho daño aunque no esté la Caixa hay mucho daño por parte de Billy Billy tienes al Jax tienes a la Kindred me parece que este es el inicio del fin amigos yo había puesto en mi pick-em a Hanwa y en este momento estoy preocupado no les voy a mentir estoy bastante preocupado Hanwa necesita una genialidad necesitan agarrar a alguien muy mal posicionado necesitan jugar con la visión confiar en que Billy Billy se sobreextienda porque además esa es la cuestión para este punto ya no hay objetivos neutrales en el mapa tienes el varón tienes el alma de dragón tienes que esperar bastantes minutos para que aparezca o para que aparezca el dragón ancestral entonces no tienes por qué equivocarte lo único que tiene que hacer Billy Billy ahorita es tirar torretas que no es que sea sencillo pero sí es mucho más fácil alrededor de la visión no te preocupa el varón no te preocupa el dragón es únicamente empujar con las torretas jugar con las teletransportaciones en este caso la de Knight y su definitiva y jugar con las presiones en las líneas laterales bueno y ya para este punto también la Kindred empieza a hacer muchísimo daño Andrés es lo difícil de jugar con doble tirador bueno en contra de doble tirador la presión sigue por la parte superior mi amigo dame un segundo y la cosa es que perdón perdón me emociono demasiado son 36 minutos y ahora cualquier error aquí esto va a ser victoria para el equipo de Billy Billy Hawa puede sacar esa genialidad pero necesita de Viper necesita de Viper necesita de Daylight necesita un combo extremadamente potente van a intentar buscar a Knight lo van a agarrar Doran no y Doran que está pasando ahora sí pero va también todos los refuerzos por parte del equipo de Billy Billy a ver si no se equivoca el equipo de Hangu Life recursos gastados solo para intentar buscar la vida de un campeón que es muy muy potente y que ahora llega a Bean con este contragolpe buscando la torreta grado 3 de la calle superior igualmente la de calle central va a caer esto va a ser inhibidores para el equipo de Billy Billy que quiere y haga la victoria en este partido Andrés dos inhibidores van a sacar el tercero hay oleada todavía le queda muchísimo tiempo en el varón me parece que Hangua va a intentar forzar algo con la definitiva de Poppy porque bueno ahorita ya vimos que no tienen el daño para burstear para borrar a alguien no hay ese daño mucho menos con la definitiva con el alma de el dragón de las montañas tienen que intentar algo con la Poppy es decir que la Poppy logre sacar a uno o dos individuos de Billy Billy y tal vez tener un 5 contra 3 un 5 contra 4 amigo se les está acabando la partida podrían ser los últimos momentos de Hangua en este mundial 2024 no es un buen año para Hangua Life Bean que está buscando el contragolpe igualmente Peanut buena barrera para evitar que algo suceda llegue a la caída heroica Bean que se hace de oro unos cuantos segundos toque de midas ahora también Shun haciendo bastante daño ya Shun está demasiado potente Shun está haciendo que todos corran de su daño la torreta que está defendiendo el Nexo cayó demasiado 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 veloz que fue eso fue demasiado rápido Billy Billy ahora tiene que replegarse no quieren tampoco dificultar o mejor dicho meterse en dificultades perdón ya no sé ni qué estoy diciendo son 38 minutos Andrés y el equipo de Billy Billy se está perfilando para ganar este partido sin ningún problema Nexo casi expuesto queda únicamente una torreta que defiende de esta base no hay inhibidores triple inhibidor descubierto es una situación bastante difícil no hay dragón ni varón hasta dentro de dos minutos yo creo que Billy Billy sabe que tienen esta partida tienen que equivocarse para que Hangua pueda hacer algo y no creo que se vayan a equivocar no creo Mufarla de verdad Hangua depende del error de Billy Billy si no se equivocan si no hacen mal una pelea esto debería ser para la escuadra china ya no hay daño amigo para burstear a nadie seca por sí solo no puede matar a nadie hay alma de las montañas es una situación muy difícil ya no hay torretas con las cuales jugar entonces van a tener que forzar básicamente en una en una base expuesta en una base desnuda y bueno ahora va llegando el equipo de Billy Billy y están preparados ya para detonar completamente esa última torreta que está defendiendo este nexo Bean también en la parte inferior va llegando con muchos súbitos ya con cuatro super súbitos es prácticamente imposible sacar esta defensa los heroicos de Hangua Dive aquí se pueden despedir aquí se acaba este partido Andrés llega Bean que buena combinación igualmente celeridad y gran entrada y él acaba de llevarse la primera estructura mandalos a volar palomita a volar Shun que estaba casi muerto pero vuelan los cristales color azul este es GG punto y serie para el equipo de Billy Billy se acabó Hangua no tuvieron ni que pelear es como chicos entremos tenemos la definitiva y ya se está yendo ¿dónde va? tiene que ir a saludar primero tiene que ir a dar puños ya iba a celebrar 3 a 1 para Billy Billy el seed número 1 el campeón de China 3 a 1 al campeón de Corea duro golpe para los fanáticos de la LCK duro golpe para muchos piquems incluyendo el mío yo había puesto que ganaba Hangua el día de hoy imagínate el leno que puso que Hangua ganaba el mundial creo que se pasó un poquito y bueno nada más que reconocer la superioridad del equipo chino la realidad es que tuvieron mejores planteamientos Bean desatado en esta serie por ahí el carril inferior y Shun juego uno un poco dudosos pero a partir de la segunda partida conectan el teclado y bueno aquí tenemos a la escuadra de Hangua despidiéndose de París despidiéndose de Worlds 2024 una pena también jugadores tan importantes como Peanut que siempre han sido tan bien las antorchas de la LCK pero una de esas antorchas hoy se apaga nos quedan solamente dos equipos que representan a Corea Tiwan y Jenji es la esperanza de Corea mientras tanto ya dos equipos clasificados de China y vamos a tener en semifinales Weibo en contra de Bilibili ojo en el dato y el día de mañana tendremos Top Esports en contra de Tiwan así que no se lo pueden perder también va a ser una fecha importante Top contra Tiwan los hermanos coreanos que podrían